¿Qué es el reto de la democracia? Los partidos políticos y así pensando en plural, obviamente con un partido fundamental como es el margen en este momento del país y en el proceso histórico del país, tiene que ser el centro de la atención, el centro del compromiso, el centro de la responsabilidad ciudadana. Yo creo que el segundo reto de fortalecimiento de la democracia está planteado por la fortaleza institucional, que es la otra pata flaca, la otra cojera que tiene nuestra democracia, que no estamos mirando la importancia de las instituciones para la construcción de igualdad en el país.